Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y volvemos a la carga con Italia. Una cosa que se me olvidó completamente en el anterior vídeo es que cuando completamos el grupo de días de diplomático no metimos ninguna policy de las nuevas que hay, así que voy a hacerlo. La corrupción puede ser interesante por el tema de la sobreextensión y es gratis, así que más que nada el coste de consejeros me da igual porque ya lo tenemos al máximo y por aquí el astio bélico también puede ser interesante pero ya la tenemos también bastante grande y un diplomático extra creo que puede ser más jugoso ya que tenemos ocupados todos haciendo cosillas. Por cierto voy a quitar el de Gran Bretaña ya que no pienso tocarlo ni con un palo ya y de hecho podría darle a los dos simplemente por la reputación diplomática y nos metemos, a ver dónde está esto, por aquí 11.2 de reputación diplomática. Nos costará un poco por el tema de las policies diplomáticas pero bueno no me preocupa, tenemos una generación loca. Así que nada he construido alguna cosilla que otra y vamos a sacar burdeos, bueno Gasconi, ¿dónde está? Aquí abajo, ahí está mire que bonita. Veremos unos cuantos cores para ella, también he hecho claims en la zona de Saboya y por aquí en Normandía ya veré dónde atacar y Portugal también he claimedado toda la zona del sur. Voy a meterle caña en Bahari por aquí, en la zona del delta, así crememos todo esto y después puedes intentar conseguir también Jerusalén, podría ser interesante. Aparte, cositas que tenemos que hacer, reorganizar un poco el tema. Tengo la capital en Nápoles, ¿desde cuándo tengo la capital en Nápoles, tío? Estoy flipando ahora mismo, ok, supongo. No tengo la capital en Nápoles, pero ¿por qué tengo uno de Machino and Joino? Ah, porque esto nos da 4 level más 1. Joder, vaya liada, me he vuelto completamente loco, eh. Vale, vale, vale. Metal working, goods produced más 0,10, perfecto. Fundición de cañones, también quiero hacerla. Es un bien bastante, bastante bueno. 4,25 y encima nos dará 10% de capacidad de combate de la artillería. Lead no tenemos en ningún sitio, por lo que no podemos hacer la de municiones y todo lo demás lo tenemos bastante bien cubierto, yo creo. He mejorado también los fuertes. Voy a construir uno por aquí en Túnez y poco más, la verdad. Voy a ir llevando las tropas donde necesitamos, si queremos luchar contra Arabia. ¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado aquí? En Force Peace, porque madre mía, tú. Dame mi EDT, eh, Inca. Vale, En Force Peace, porque si no le reventaban. ¿Y qué cojones le ha pasado hoy a México? A Aztecas le ha quitado provincias. Podemos vasallizar a Aztecas y darle todos estos cores y después integrarlo. No lo encuentro para nada malo. Vasalló al canto grande. Y ahora gracias a esto podemos empezar a declarar guerras a todo Cristo que queramos. A Dutch México, al que sea, por sus cores. Pero bueno, de momento lo dejaré ahí. Y ya lidiaremos con eso cuando acabemos la siguiente guerra. Vamos a ello, ¿no? Cairo será nuestro. Y podemos llamar a nuestros colegas. Así que genial. No creo que tengan ejércitos por aquí, así que voy a hacer Carpet Siege. Bueno, pues ya hemos capturado al Cairo. Vamos a lidiar también con Fars. Fars ha crecido un montón. Vaya locura Fars creciendo tanto. Si estemos aguantando cuando se refuerzan con todos sus ejércitos. Y eso lo dos. Madre mía, tú. Vale, tenemos León. Calif at our mercy. Hemos pillado el Calif at Abasid Calif. Podemos ganar 20 de proyección de poder. Vamos a tomar el de rehén. Vamos a la batalla a Tomo por culo. Que firmen ya la paz, ya que están en la mierda. Arsenal de la Campagnola. Coste de tecnología militar menos 5%. Genial. Que no quiera que firmen la paz con toda la que le está cayendo. Los de Fars. Es criminal, eh. Vale, ahora ya sí. Killway ya está afuera. Nos queda un guía solo a Arabia. Nos ha acabado la trago con Castilla. Así que podríamos ir a por ellos. 83%. Yo creo que ya es suficiente, ¿no? Vamos a pillar Cairo, por favor. Cairo, también Jerusalén. La provincia esta, clave. Y conectar todo. Limpio los bordes con Túnez. Que por cierto, Túnez. No tengo claims. Porque los han pillado. Bueno, se nos ha acabado los claims. Voy a hacer claims antes de firmar la paz. Y ataco a Túnez. Y así ya también nos quedamos todo Túnez. Pero sería una cosa así. Qué bonito, qué bonito. Cómo se nota el province war score cost acumulado y todo. Pero necesito un claim. 16 de construction. Ok. Ya quiere firmar la paz. Del 100%. Pero antes tengo que luchar contra Túnez. O lo que podemos hacer. Y eso es otra cosa que podríamos hacer. Es hacerlo justo cuando firmemos la paz. O cuando nos acabe de hacer los cores. Para reducir la tregua. Así que voy a hacerlo. Firmar la paz. Ahí está. Qué bonito, qué bonito. Todos los cores. Y se metería a Arabia. Perfecto. Y tenemos la misión de Land of the Pirates. Y también Western Mediterránea. Hasta el final de la partida. Naval Force Limit Modifier más 10%. Y National Sailors Modifier más 10%. Qué bueno. Venga, va. Que estamos por Modena. Nos queda cada vez menos provincias que llegar a 15 de Sudadesca. Vaya locura, tío. Lo que nos hemos gastado de poder militar aquí no tiene sentido. Y lo desarrollador que tendremos el país tampoco lo tiene. No me jodas que han vuelto a declarar la guerra. Y no me han enterado. Me cago en Inca. Hijo puta. Tendremos que pegarle una visita en algún momento. Tampoco es que me importe mucho el tema de las colonias. También te digo. Que hasta ya está garantizada por Francia y Marruecos. Are you sure about that? Vale, ya tenemos Pillars of Hercule, Cariben y Islands también. Ruling de Américas. Que nos da hasta el final de la partida más Ra de Power en Caribe. Vale, pues segunda tanda de luchar contra Marruecos y a la misma vez con Francia tiene pinta. Primero que acabe todo esto, pero es lo que tenemos que hacer. Vale, podemos crear el canal de Suez también. Genial. Pues siguiente. ¿Cuánto nos queda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 provincias solo. Cada vez estamos mejor. Vamos a hacer al revés. Atacar Francia y cobrigerar Marruecos. Ya que contra Francia sí que tenemos claims. Y contra Marruecos no. Y así podemos ya directamente ir a la guerra sin esperar más tiempo. Vamos a ello. Vale, poco a poco le vamos dando caña. Me están entrando por aquí los muy sucio perros. Vamos a ir a por ellos. Y así cortarlo por las dos bandas. ¿Qué hacen? 135k. ¿Por qué la IA es tan estúpida? Pregunta seria. Venga crack. ¿Para tu casa? Para tu casa está wipeado. Y tienes 138.000. Hay parados que no harán absolutamente nada. Nada, no harán nada y menos estos. Necesito tres provincias de aquí. Que son las que requiero para formar el Imperio Romano. Pero bueno, Imperio Romano. La República Romana en este caso. Lo único es que si me tocan tanto los huevos. Me recomienda que pille todo esto aparte también de abajo. De los claims que tengo. Ah, claro, claro que sí que tenía claims. De lo que nos han dado las misiones. Ah, caray. Todo esto no me dejará. Pero fuerte. Así que pille lo de abajo. Una cosa así yo creo que está bien. Vale. Man también se puede ir olvidando. Ya que lo pillaremos también. Y así dejaré de tocar los huevos. Voy a hacer los cores. Perfecto. Tenemos el 93% ya. Y si firmamos la paz con Man. Tendremos el 100% seguramente ya. Pero lo pillaré. Así ya no tendré que conquistar esta isla. Nunca más. Que también es un pontazo. 99. Perfecto. Pillo esto. Return cores. Y pillo las provincias de por aquí. De todo el mar. Y ya estaríamos. Voy a anexionar cascoña. Hacer cores. Y perfecto. Puede que tengamos una pequeña coalición. Pero no creo. Pues sí. Sí que tenemos coalición. Así que tendremos que estar tranquilos un buen rato. Sin liarla mucho. Oh, eso sí que me jode. Tú necesitas estar dentro de la coalición. Esto me jode. Porque no podemos seguir luchando. Así que sí que tendremos que calmarnos. Vale, pues cambio de planes. 232 de 425. Tendremos que ir a por Arabia sobre todo. Y después ya entrar dentro de la zona de Alemania. Acabar de limpiar a los colonizadores de Castilla y Portugal. Lo de Inca no tiene sentido. Lo de Inca. Qué cojones. Bueno, que se espabinen. Me da igual. Que se quede en América. Yo quiero mi república romana. Voy a quitar ahora que pienso todas las provincias que tengo por aquí del imperio. Para pasar a otra misión. Que se me ha iluminado ahora. Que no está Army Tradition. Antes de que se me olvide completamente. Voy a mejorar también la ciudad de Jerusalem. Un misionero extra. Lo voy a poner también a autónomo. A que le dé caña. Y este mapa ya ha cambiado bastante. Inti todo. Joder. Ha cambiado bastante en la zona del norte. Pues se han ganado. Han ganado los nativoamericanos. Tanto en la parte del sur como en el norte. Todas las pedalaciones y todo. Se han impuesto. Igual que México. México no ha acabado de ser conquistado en ningún momento. Quedan naciones. Voy a construir más universidades. Más ayuntamientos. Y todo el sistema. Incluidas carreteras. En todos los sitios. Previso. Voy a ponerlo a 15. Perfecto. Triuli también será el siguiente. Y nos está quedando una bonita campaña. Túnez. En el próximo seguramente. Cuando pueda. Esta coalición no se sostiene por ningún sitio. Y menos sin Arabia ni Marruecos. Espero que lo reconsideren. Porque lo único que están haciendo es perder el tiempo. Y también nos están haciendo perder el tiempo a nosotros con sus tonterías. 720 ya de Force Limits. Seguro que podemos meter a 1000 sin problema. Y aguantarlo con el dinero que ganamos. Yo creo. Simplemente para pasar ya la hegemonía. Y aunque perdamos dinero. Que no creo. Sinceramente. Tenemos 124.000 ducados. Así que bueno. Y ya podemos pasar la hegemonía militar. Province Wars Cost. Minus 10%. Bof. Nada. Nos vendrá genial. No sé cómo tengo opinión. De Hungría está un poco pocho. Debo mejorar relaciones. Y pasar la hegemonía. Bueno. Proclamar la hegemonía. Tengo que mejorar relaciones con ellos. Y mantenerlos todo el rato al tope. Para mantenerlos contentos. Voy a anexionar también a Berry. Vuelve genial. Mira. Nos hemos hecho. Hemos proclamado la hegemonía. Y se han tirado para atrás absolutamente todos. Vaya prengaos. Más eficiencia administrativa. Estamos ya a 35%. Y Borgoña está dándole cera a Francia. O sea que tampoco me entusiasma mucho. Porque después tendré que desmantelar el imperio o algo. 239 de 425. Es la recta final. Pero nos costará la vida y medio. Creo. Acabar de completarla. Madre mía. Y suerte como hemos pillado Gran Bretaña. Early. Yo creo. Porque si no sería aún más complejo de hacer. Tenemos que reventar a Austria. Rollo a ocuparla. No dejar que haga nada. Y arruinarla totalmente. Porque si no se nos jode todo. Me quedan 3 provincias. Para hacer reforma. Ricotti. Ni más ni menos. Y tenemos ya el tema de imperialismo. Y de nacionalismo. Perfecto. ¿Qué es esto? ¿Qué es este evento tío? El flavor events debe ser. East Made in Brazil. Stolen in the Caribbean. 23.583 ducados. Hostia que random tup. Pero ok. Más dinero. Y tengo padre para vender. No sé para qué quiero tanto. Me queda solo Como y Arezzo. Arezzo será chungo de cojones. Porque solo tengo 10. Y tengo 39 de desarrollo. Y aquí algo similar. Pero no tan exagerado. Pero bueno. En el próximo vídeo ya lo acabaremos de hacer. Sin problemas. Cositas que tengo que ver. Túnez ya no tiene garantía de Arabia. Por lo que será hiper fácil conquistarlo absolutamente todo de él. Así que voy a hacerlo en un momento. Así acabamos el vídeo en todo lo alto. Aniquilando a una nación del mapa. Su capital está en Benin. Yené. No sé por qué. Muy bien. Pero vale. También la pillaré. Pillaré todo Yené si puedo. Es Free Real State. Ale. Firman la paz. Conquistados. Marrocas contra Arabia. Esto no me lo esperaba. Vale. Pues nada. Túnez lidiadito. Y con todo el poder militar que hemos generado durante la guerra. Podremos ya acabar de hacer la misión. De los cojones. Que me detiene ya harto. Falta 5 de desarrollo. 5 de desarrollo. Nada más. Ni nada menos. En la zona de Como. Por aquí. 4 de desarrollo. 3 de desarrollo. Chan, 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 chan. Hostia. En Bretaña. ¿Qué has pasado aquí? Se han partido en 2 esto. 2 de desarrollo. 257 de desarrollo en Bretaña. ¿Cómo? 55, 57, 45, 53 y 47 de desarrollo. Se han ido totalmente locos. Estos. Los de Bretaña. No tienen ideas de infraestructura. Pero han desarrollado bastante. Bastante. Bastante fuerte. 450 ducados en el nodo de Génova. Casi nada, tú. Y bueno, aquí hay barquitos que estoy haciendo 300 de galeras de chill en Roma. Y por aquí arriba estoy haciendo 100 buques más grandes. Así que bien, bien, bien. Y 15 de desarrollo. Let's go. Qué bonita Italia. Qué bonita Italia. Voy a pasar ya la misión. Ahora no me deja porque en cual no cumplo. Me jodas que es todas las provincias. Me corto los huevos y es todas las provincias. Tienen pinta. Todas las provincias en la región de Italia. Va a ser Manpower de 15. Tendré que desarrollar aún más. Igualmente me va bien porque así trabajaré para ir a todas las provincias de Italia. Tienen 30 de desarrollo que me queda muy poco para hacerlo. Pero bueno, tanto, tanto expectativa para que al final todavía nos quede. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like, suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y nos vemos en la próxima. Adiós.